Siempre se ha considerado a la mujer como el sexo débil. Sin embargo, a lo largo de la historia, las técnicas de defensa han evolucionado hasta adaptarse a la condición física femenina. El sistema de autodefensa global, conocido como SAG, agrupa gran parte de esas técnicas con el objetivo de conseguir que las mujeres dejen de sentirse víctimas. La autodefensa femenina no puede seguir unas reglas como siguen las artes marciales, por una diferencia de constitución. Una chica tiene tan solo una oportunidad de defenderse y es coger al agresor desprevenido y en el primer ataque dejarlo inconsciente, dolorido, llorando. Ante cualquier tipo de agresión hay unos pasos a seguir, es lo que nosotros llamamos la cadena defensiva. Si vas poniendo pasos irás consiguiendo que esto te sea efectivo. El primer paso sería prevenir. Si no puedo prevenir esa agresión lo importante es huir. Si mi agresor me impide la huida, mi actitud siempre será una actitud defensiva, pero desde una guardia oculta. Una vez que me he defendido, el siguiente paso sería huir, retroceder y refugiarme. Y después de esto, y muy importante siempre, denunciar. Porque con la denuncia es como trabajamos la policía. Es como podemos ser efectivos para evitar esa agresión, evitar posibles agresiones a posibles mujeres en el futuro. De vuelta al curso, en la parte teórica de la defensa femenina, se intenta conseguir la adecuada actitud de alerta. En la práctica se busca la mayor efectividad a través de técnicas sencillas de defensa. Las técnicas que enseñamos aquí son técnicas muy contundentes, tanto de pie como en el suelo, en caso de que el agresor consiga derribar a la mujer. Le enseñamos a utilizar cualquier elemento que pueda llevar en el bolso, como puede ser un arma, un móvil, una barra de labios, para usarlos como un arma frente al agresor. El curso me ha parecido muy útil, porque nos enseñan técnicas muy fáciles, que pueden resultar muy útiles en un momento de tensión. Y sí, repetiría. Muy útil. Yo lo repetiría, vaya. El paso del tiempo demostrará la utilidad de sus cursos. Es posible que en un futuro la mujer deje de estar relacionada con el estereotipo del sexo débil.